Y mami, papi, yo soy luchador, papi, mami, yo soy luchador, mami, papi, yo soy luchador, papi, mami, yo soy luchador, pero por la vida, por eso estamos en Acumuladores de la Torre, el mejor servicio, los mejores acumuladores, las mejores marcas, precios de mayoría y menudeo y enviamos a toda la república, David, Vicente, 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 Hace 36 años que tiene esta empresa, tú eres muy chavo, pero obviamente, ¿qué se siente estar en esta empresa y trabajar para la gente? Pues se siente muy padre, ya que mi abuelo fue el que lo empezó, la verdad me gusta mucho, no lo quería, pero ahora le tomé el amor y más a dar el servicio al cliente. Eres tercera generación, qué orgullo, ¿eh? Tercera generación. Eso es. ¿Nuestras marcas? Nuestras marcas que manejamos aquí es América, LTH, Optima, AGM y por supuesto, a De La Torre. Acumuladores de la Torre, nuestra marca propia, Vicente, nuestra ubicación es muy céntrica, es Valentín Gómez Feriaz. Sí, estamos muy cerquita del templo de San Andrés, a dos cuadras, estamos a dos cuadras de la terminal del tren ligero, la terminal 2, de la línea 2, ¿verdad? Y pues estamos en un lugar muy céntrico para que pase y nos vean. En el corazón de la zona metropolitana de Guadalajara, toda la gente que nos está viendo, marquen a los teléfonos que aparecen en pantalla, vengan y digan que nos vieron en el jaboncito y agua y van a tener un descuento porque somos acumuladores de la torre. De la torre. Y vamos a los demás diversos en el jaboncito y agua y bailándole el mami, papi, yo soy luchador, papi, mami, yo soy luchador, mami, papi, yo soy luchador, papi, mami, yo soy luchador, pero por la vida. ¡Vamos! ¡Vamos!